Como la rutina puede siempre concluir Estabas tu parada frente a mi Una simple mirada y la vida me cambió La luna hizo una fiesta para mi Mi corazón de pronto empieza a latir Las sombras del pasado en que viví Hoy las veo morir, se derrumban en mi Y el azul que hay en tus ojos, todo lo hace feliz Y ya ves, un simple como estás Y no puedo en ningún momento estar sin ti La noche sabe que estoy loco por ti Loco por ti Ya ves, hay tantas cosas que decir Cada estrella un testigo en mi interior La noche sabe que estoy loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco en ti empiezo a sentir Y ahora todo es nuevo para mí Mi corazón de pronto empieza a latir Loco por ti Loco por ti Loco por ti La noche sabe que estoy loco por ti 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 Loco por ti